OVOLLE PIN SCREI 3 3 Estro O que se pego? No, claro. No, no, no. ¡Vale! ¡Vale! ¡Maldito! Mostrame la red de tu show. ¡Maldito! 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 Veo que si esta riendo, a ver si te la c**o. ¡No! ¡Maldito! Si quieres. Impresionante, no? Me pierdo esto. ¡Maldito! Si, ¡Maldito! Pasar rápido para acá. ¡Córren acá! ¡Vengan acá! ¡Vamos! ¡Claro, corre. Corren, que entra de al lado. Me parece que es ahí, ¿no?